En primer lugar, darle la bienvenida al señor gobernador de la provincia de Salta y que hoy nos visite para generar trabajo, y creo yo que ese es el desafío central. Y tener las posibilidades de generar oportunidades, un factor clave es el turismo. Y ahí es donde todos tenemos que avanzar. Entonces ahí nos podemos complementar y complementar muy bien para que nuestra gente esté mejor. Este no es un convenio más. Hay cuestiones concretas que es el desafío con el gobernador Manzur de resolver. Esta provincia de Tucumán es una provincia que viene pisando muy fuerte en muchas actividades, y particularmente a nivel turismo. Y creo que sumado a lo que está haciendo Santiago del Estero, sumado a lo que está haciendo Jujuy, Jujuy, lo que está haciendo Catamarca, nos ponen como región en un lugar espectacular. Nosotros entendemos que tenemos que presentarnos al país y al mundo como región. En ese sentido, este es un acuerdo entre dos provincias, pero de cualquier manera seguramente será extensible a todo el resto de la región. Este convenio también tiene mucho que ver con algo que a nosotros nos interesa mucho, porque en Tucumán, a través también del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, hemos conformado lo que es el observatorio turístico y estadístico de la provincia en materia turística. Toda la información que nosotros vamos relevando le sirve mucho a las estadísticas de Salta, y a nosotros también nos sirven las estadísticas que está recabando en estos momentos la provincia de Salta. Y bueno, poder cruzar esa información nos va a ayudar a poder tomar mejores determinaciones a la hora de promocionar los distintos canales de venta en los cuales nosotros estamos trabajando, repito, a nivel nacional y a nivel internacional. Querido gobernador Urtubey, bienvenido. Que se repita, acá en Tucumán las puertas están abiertas de par en par, para que trabajemos juntos, para que sumemos esfuerzo, y para que a Salta le vaya bien y a Tucumán le vaya bien. Gracias por ver el video.